Inmersa en un escándalo de corrupción que salpica la petrolera estatal Petrobras, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff anunció un nuevo paquete de medidas para luchar contra la impunidad, un compendio de leyes que entre otras cosas contemplan criminalizar contribuciones de campaña no declaradas, la incautación de propiedades de funcionarios cuyo origen no esté documentado y prohibir a cualquiera con registros delictivos ocupar un cargo público. Hoy Brasil lucha contra la corrupción, hay un incremento de noticias sobre casos de corrupción, pero hay más reportes porque ya no se esconden bajo la alfombra. Fiscales afirman que Petrobras entregaba contratos inflados a algunas de las mayores empresas de construcción durante una década, generando un flujo de dinero sucio empleado para sobornar a funcionarios de la petrolera y a políticos. Cerca de 50 políticos, muchos de ellos aliados de Rousseff en el Congreso o líderes de su formación, el Partido de los Trabajadores, están siendo investigados. El caso generó airadas protestas este domingo cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en diversas ciudades del país. A pesar de no haber sido implicada personalmente, un sondeo difundido este miércoles reveló que la popularidad de la presidenta cayó a un 13% después de tan solo tres meses en su segundo mandato.